El Paraguayo El Paraguayo Inmigrante Amigos del Mundo Tus maletas de viajero Te he puesto a surcar los mares Van repletas de recuerdos De tu querido Paraguay En tu corazón de inmigrante Tu esperanza de una mejor vida Y el dolor de separarse De los seres queridos Luchan con intensa agonía Casi hasta desmayarse Atrás quedaron tu familia Tus amigos Tus íntimos paisajes Que se han fundido con tu alma Y no pueden desarraigarse Te esperan una larga travesía Nuevos caminos Un nuevo aire Y un durísimo encuentro Con rostros como pedernales Poco a poco El Paraguayo Irá desvelando los misterios De los nuevos lugares Sus nombres Sus costumbres Y hasta la forma de enamorarse Tal vez Aprendas un nuevo idioma O un español Con otro ropaje De fe y amistad Desnudo de aquellas historias Que en muchas noches Descobijasen Pero nunca desempacas Las maletas De aquellos paisajes Se llenan con nuevas lágrimas En cumpleaños Y navidades Cuando las llamadas telefónicas Son consuelos Y agonía constante Que desgarran tu corazón Casi hasta desmayarse Tu amor Testigo presencial Llora y llora Por tus familiares Por mamá O por papá Que dejaste En tu querido Paraguay Deseando el abrazo Y las palabras Que nunca pudieron expresarse Las cartas vienen y van Procurando cerrar El enorme y distante abismo De kilómetros Que te separan De tu tierra guaraní De tus amores Viajero paraguayo ¿Qué sucederá Con las tormentas Que te esperan Paraguayo ¿Quién te arrancará La agonía De la patria Que se encuentra distante Paraguayo ¿Quién arropará Tus lágrimas? ¿Y qué abrazos Habrán de consolarte? Terrible la intensa Muerte diaria Que vives Lejos De tu tierra Paraguayo Más Tu corazón Es valiente Y a diario Habrás De levantarte Por encima Del desprecio De las dudas De las discriminaciones El dolor Y las soledades Te forjarás Un futuro Con esperanza Ya con tu familia Ya con tus hijos Y al igual que poetas Y caballeros Se escribirán gloriosas Epopeyas Y canciones Como sincero homenaje Adelante Vence Vence el vencedor Vencedor del desprecio Y domador De nuevos lenguajes Tus hijos Tus hijos Habrán de tomar empleos En otros lugares Alejados De aquellas tierras Que ahora Te son distantes Todos Aquellos Que extrañamos Que extrañamos Nuestro Querido Paraguay Estando lejos De nuestra tierra Guaraní Estando lejos De los seres queridos Aquí En busca de un futuro mejor Palabras De un amigo Arnaldo Paz Toda la locura La animación Cada vez está más Sorprendente tu programa Equipo Paraguayo Con el conductor Del pueblo Arnaldo Paz 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 Paz